Gracias, Presidente. Bueno, primero me gustaría hacer algunas precisiones a este debate que se ha dado en torno a los derechos sexuales y reproductivos. Yo quiero mencionar un riesgo que podría presentarse en caso de que explícitamente, como estaba planteado originalmente en el dictamen, se reconocieran. Hoy en día, en prácticamente todos los códigos civiles del país, está considerado un delito cuando un adulto tiene relaciones sexuales con un menor. Cuando es en el caso de un menor de 16 años, explícitamente se considera una violación. Cuando es en el caso de un menor entre 16 y 18 años, se habla de un delito de estupro. En el caso en que nosotros reconociéramos aquí a los niños o a los adolescentes derechos sexuales y reproductivos, querría decir que si estos tienen relaciones sexuales con un mayor, con su consentimiento, en automático dejaríamos de hablar de delitos de violación y dejaríamos de hablar de delitos de estupro. Y ahí sí estaríamos colocando a los menores en una situación en la cual estarían mucho más propensos a abusos por parte de los mayores de edad. Ahí sí estaríamos abriendo la puerta a la pederastia y a la trata de personas. Son de esos efectos no buscados que muchas veces están en algunas leyes. Yo no dudo que pueda haber buena voluntad por parte de algunos de los proponentes, pero también es cierto que tenemos que ver esas consecuencias que puede traer consigo y que muy bien señalaban los diputados de izquierda. Hoy en día se dan muchas esterilizaciones forzadas en menores, se dan muchas violaciones, se dan muchos abusos, y si nosotros les damos esta posibilidad de que la ley consagre derechos sexuales y reproductivos, podemos ponerlo sin quererlo a los niños en una situación de desventaja y a una situación de abuso frente a un mayor que pueda convencerlos de tener relaciones sexuales con ellos y de esa manera deje de penalizarse el delito de estupro y el delito de violación. Por eso yo no acepto, por supuesto, lo que se ha dicho en este debate, que además en muchos casos ha estado lleno de falsedades. Parecería mentira, por ejemplo, que hoy en día un menor de edad no puede consumir alcohol o no le pueden vender alcohol ni le pueden vender un cigarro y en cambio con la redacción que proponían los compañeros de izquierda, sí puede ir a abortar sin siquiera tener el conocimiento de sus padres. Eso, por supuesto, es una contradicción y yo creo que esta Cámara muy bien hizo en aprobar esta reserva hoy, hace algunos minutos. Y por otro lado, diputado presidente, compañeros diputados, aprobamos en esta misma reserva una modificación al artículo 57, en la cual reconocemos el derecho de los padres a poder formar a sus hijos según sus propias convicciones. Derechos, dicho sea de paso, que está consagrado en todas las Declaraciones Universales de los Derechos Humanos. El artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce precisamente que los padres de familia tienen un derecho preferente a formar a sus hijos según sus propias convicciones. Y yo lo que quiero proponer en esta reserva es fortalecer en esta ley este derecho agregando un párrafo al artículo 62. Es el artículo que habla de la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura en las niñas y los adolescentes. Creo que es importante que así como reconocemos esta libertad y así como reconocemos este derecho, también reconozcamos el derecho que tienen los padres de familia o quienes ejercen la patria, potestad, tutela, guardia o custodia, a incidir en la formación religiosa, cultural y de conciencia que habrán de recibir sus hijos y que además está consagrada también en el artículo 24 de la Constitución, cuando se habla de libertad religiosa y en todas las Declaraciones Universales y Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Es cuanto. Gracias, diputado Rodríguez Doval. Gracias, diputado Rodríguez Doval.